Está esperando a continuación de estas dos artistas que han estado en el escenario Vamos con dos, si es que está Natalia por medio, ya son guerreras Hablo de Natalia y María, allí están las dos Que se ha marcado un golpe ahí de guitarra entre roquero y sevillanero, muy bueno Bueno María, ¿qué te parece Natalia ahora que la has conocido? La verdad, aunque me duela, dime la verdad Que es una artista, que es guapísima y canta y baila súper bien ¡Ay guapa! ¡Qué pelota es! Ahora Natalia va a decir la verdad, ¿qué piensas de ella ahora que la has conocido? Bueno, es auténtica, hemos estado ahí detrás con la guitarra, cantando Hemos estado bailando, hemos estado medio ensayando un bailecito para el final Y bueno, la chica tiene mucho arte, mucho mérito y tiene una voz preciosa Las dos jóvenes, las dos guapas Yo creo, es bueno que se conjuguen este tipo de cosas para un artista Pero empezar, estudiar, ¿desde cuándo cantas tú María? Pues yo desde los tres añitos Era música en toda mi casa, a mi padre, a mi madre que está ahí, a mi tía Pues le ha gustado siempre mucho la música ¿Y qué te gustaba cantar? ¿Normalmente qué cantas tú? Pues lo más normal cantaba, pues música pop de Natalia, por ejemplo, de David Bisbal David Bustamante David, si dices Bisbal y Bustamante se lo tiene que explicar a ella porque ella no sabe de quién estamos hablando Yo no los conozco Tú empezaste, Natalia, tan joven, mira que joven y empezaste más joven todavía Yo de siempre No se te veía detrás de la guitarra, me acuerdo, yo solo sabía el sequillo Yo soy muy poca cosa, la verdad, y tampoco he crecido mucho más que me he quedado ahí, pero Yo desde chiquitita siempre estaba cantando por casa, traía loco a mi familia Bueno, la verdad es que yo me he criado como medio de un campo y no tenía vecino Menos mal que no tenía vecino Porque estaba todo el día entero pegando berrío, le quitaba la cámara a mi madre, me grababa, cantaba para arriba, para abajo ¿Y qué cantabas? Hasta el loro me imitaba ¿Sí? Te lo juro Atención, porque tenemos un documento que atestigua que esto que ella dice es cierto ¿El qué? Ven en estas imágenes como el cutis de Natalia no ha variado prácticamente nada No, no, no Si bien es cierto que puede que cante algo mejor, vamos a verlo Ay, por favor Ay, no Ahí está Natalia Ay, el perro Ay, por favor Más maltena a otro país de que tú Me encanta que se diga por ustedes En que cuanta que existen una persona Aquella persona igual que tú Te sigue lasorenías no extraño Me de la fuerza Dios mato, ¿de dónde lo habéis sacado esto? ¿De dónde lo habéis sacado? Esta fue la primera gira que hizo en 600, ella era muy joven Y es el momento justo en el que está intentando convencer al guarda jurado para que el perro no le ataque por cantar Es un documento único, pero ¿de dónde ha salido esto? Pues yo, bueno, yo tendría ahí 9, 10 años, no tenía más Pues quítale 15 Hace 15 años de eso Pues sí, más o menos Sí, sí, según marcaba la fecha de la cámara, a menos que estuviera trucada Y ahí estabas cantando, eso es una canción, son de Disney Sí, de Pocahontas De Pocahontas, pero es que a María también le gustan mucho los temas de Disney, ¿no? Ah, sí Sí Y si os digo a las dos, que yo me imagino que lo sabéis, una porque tengas afición y la otra por profesional La Bella y la Bestia, cantar algo a la vez Perfecto ¿Pero sabes? Sí ¿Cómo empezó la canción? Ah, bueno, una, dos, tres Se oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambian sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y la bestia No son temas fáciles, digámoslo, los temas de Disney, el niño empieza a cantar y se puede quedar pegado al micro, lo digo porque a mí me ha pasado Claro, pero lo peor del mundo para ti, dices, en cuanto a tensión nerviosa es lo de actuar en público Pues sí Y no, no sé, ¿cómo superaste tú eso, Natalia? Bueno, tú al no tener vergüenza ayuda mucho también Yo vergüenza ninguna Yo me subí en el cole con cinco años delante de todo el colegio, me puse a cantar sin música y sin nada, a capela Y es que yo la vergüenza, la verdad es que yo No la conoces, ¿no? Yo no la conocí Pero, ¿te ha ayudado Natalia a superar esos nervios? Sí, un poco sí ¿Qué consejo? ¿Te ha dado algún consejo? Pues me ha dicho que cuando esté delante del público, pues que no me ponga nerviosa, porque con la boca que yo tengo lo puedo hacer súper bien Y si yo te digo que cantes un poquito de por quererte para ver cómo con esa voz lo puedes hacer súper bien, ¿sí? Sí Venga, venga Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección, sé que nuestro camino hoy se fuerza en dos Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor Ahora siento que llego tarde a tu corazón Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte Dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondría la soledad Y aunque grites, madrina mía Desde esta orilla no escucho tu voz No sé quién eres, no sé quién soy No sé quién soy Les recuerdo que ella lo pasa mal cuando canta en público Que ha tenido que superar esos nervios Encima ha hecho esa pequeña coreografía que es muy difícil Pero observo que Natalia ha traído un instrumento con el que antes ha interpretado una sevillana Yo no sé si quieres cantar algo acompañándote de la guitarra Bueno, si me voy a acompañar Nunca he cantado y tocado la guitarra a la vez Nunca, o sea, me da mucha vergüenza Es algo que me supera porque es algo que no controlo Pero bueno, como he dicho antes, no tengo vergüenza Que le da vergüenza Y no tenía Pero bueno, joder mío, como... Te he pillado, eh Me atrevo con todo, lo voy a intentar Si me equivoco, perdonarme, pero... No, no pasa nada, mujer Si te equivocas estamos entre amigos No nos vuelves a hablar y ya está, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué nos vas a cantar? Contigo quiero estar Es una canción que escribí dedicada a la música Venga, estupenda Voy Contigo quiero estar De tu lado volar No quiero imaginar Una vida sin ti Contigo quiero amar Para siempre sentir que serás La melodía que me hace vibrar Mira, temblando Lo pasó fatal Vete como lo hace y dice... Ay, Dios mío Bueno, María, ¿qué has sentido en los ensayos Cuando te haya tocado llegar al escenario Que te hayan dado el micro Que haya sonado la música Y estaba ahí Natalia ¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado? Pues que yo estaba muy nerviosa Pero decía, yo lo puedo hacer Así que me puse las piernas Ahí estamos viendo las imágenes ¿Ves? Ha llegado Natalia acababa de llegar del rancho Y... Estaba ahí contigo Las dos intimando Conociéndose Ella te está explicando Dónde situarte Ahí está Con el resto de compañeros del equipo Esos que ven en pantalla Ya los han detenido Tenemos otro equipo nuevo ¿Qué os habéis preparado? A ver, contarme Pues... Nos hemos preparado una canción Que se llama Vas a volverme loca Y nos ha salido muy bien En los ensayos ¿El público está preparado Para ver a estas dos jóvenes promesas En el escenario cantando? ¡Sí! Pues cuando queráis Adelante ¡Aplausos! ¡Gracias!